Usa el licor Por más que trato no puedo consolarme Uso el licor porque valor no tengo Pues con tu ausencia ya todo lo he perdido Y entre las copas sigo buscando alivio Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí, ¿qué me importa que el mundo me diga Que soy un maldito? Si busco en las copas el valor perdido Consuelo a mi mal y no me interesa Si me den borraquio ya loco y vencido Si soy un cobarde y busco en los tragos Consuelo y valor Consuelo a mi maldito Uso el licor porque valor no tengo Pues con tu ausencia ya todo lo he perdido Y entre las copas sigo buscando alivio Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí, ¿qué me importa que el mundo me diga Que soy un maldito? Si busco en las copas el valor perdido Consuelo a mi mal Y no, no me interesa Si me den borraquio ya loco y vencido Si soy un cobarde y busco en los tragos Consuelo y valor Que soy un maldito? No. 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 Gracias por ver el video